El negociante ahora pide un exitazo musical en calidad de previsión Tú me pides que te olvides, pide el negociante Repite la canción Tú me pides que te olvides, pide el negociante Adiós, pide el negociante Adiós, pide el negociante Tú me pides que te olvides, pide, pero no tengo valor Tú me pides que te olvides, pero no tengo valor Porque mi corazón sangra un herido de amor Porque mi corazón por ti sigue ganando más Tú me enseñando a quererte, nunca podré olvidarlo Tú me enseñando a quererte, nunca podré olvidarlo Porque mi corazón se borra igual el amor Porque mi corazón por ti sigue ganando más Por ti sigue ganando más Marino Santrito Esano Sando Esano Marino Estefani Marino Estefani Eso Buena Marta, feliz cumpleaños Marino Estefani Marino Estefani Marino Estefani Marino Estefani Marino Estefani de amor, ay porque mi corazón por ti sigue llorando más, tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo, tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo, porque mi corazón por ti sigue llorando más, tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo, porque mi corazón llora por ti, mi corazón sofre por ti, porque jamás será para mí, porque jamás será para mí, porque jamás será para mí, mi corazón sofre por ti, porque jamás será para mí, porque jamás será para mí. ¡Para Jory y Katy! 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 ¡Suscríbete al canal!